Última hora. Operativo para detener a miembros del CJNG y el Mencho en Jalisco. En un giro dramático de los acontecimientos, las fuerzas de seguridad han lanzado un operativo de gran envergadura con el objetivo de detener a miembros clave del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Este movimiento señala un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades para desmantelar las operaciones del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México. El CJNG ha sido objeto de atención constante por parte de las fuerzas de seguridad, ya que ha demostrado ser un actor formidable en el tráfico de sustancias no aptas para la salud y otras actividades ilícitas. La organización, dirigida por el Mencho, ha desafiado repetidamente los esfuerzos del gobierno para contener su influencia y ha llevado a cabo operaciones audaces en diferentes regiones de México. Lanzar un operativo contra el CJNG no es tarea fácil. La organización cuenta con una red sofisticada, conexiones internacionales y una reputación de violencia extrema. Este operativo destaca la valentía y la determinación de las fuerzas de seguridad para enfrentarse a un adversario formidable en un esfuerzo por restaurar la paz y la seguridad en la región de Jalisco. El éxito de este tipo de operativos depende en gran medida de la colaboración entre diversas agencias de aplicación de la ley. La coordinación efectiva entre fuerzas federales, estatales y locales es esencial para abordar la complejidad de las operaciones del CJNG. Además, la colaboración internacional también puede desempeñar un papel crucial en el intercambio de inteligencia y recursos. La participación y colaboración de la comunidad son factores esenciales en la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades dependen en gran medida de la información proporcionada por ciudadanos preocupados para llevar a cabo operativos exitosos. La confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad es fundamental para obtener información valiosa que pueda conducir a la detención de miembros del CJNG. Un operativo de esta magnitud conlleva riesgos significativos, tanto para las fuerzas de seguridad como para la población civil. La posibilidad de enfrentamientos violentos y represalias por parte del CJNG es una realidad latente. Las autoridades deben abordar estos desafíos con una planificación meticulosa y asegurarse de minimizar los riesgos para la seguridad pública. La región de Jalisco ha sido testigo de la presencia y las operaciones del CJNG, lo que ha generado un clima de inseguridad y violencia. Este operativo busca restaurar la paz y la estabilidad en la zona, brindando a los residentes la seguridad que merecen. Sin embargo, la tarea es monumental y requerirá esfuerzos continuos para erradicar las raíces del crimen organizado. El operativo en curso para detener a miembros del CJNG y a El Mencho en Jalisco representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en México. A medida que las fuerzas de seguridad avanzan en su búsqueda, el país observa de cerca, consciente de los desafíos y los riesgos asociados con enfrentarse a uno de los cárteles más temidos de la nación. ¡Gracias!